Una luz en tu vida, con el Padre José Antonio Medina. Queridos amigos y hermanos, hoy nuestro encuentro va de fábula. A ver qué les parece. Arrastraban por las calles la carroña de un perro. El lodo y la basura habían convertido al noble y bello perro en una masa repugnante. Le habían atado al cuello una soga y unos malvados iban muy contentos y gritones tirando de él. Cuando se cansaron de caminar, en una esquina hicieron alto. Entonces muchos de los transeúntes que pasaban se detenían para contemplar aquello y dar su parecer. Uno decía, odre de hiel. Otros añadieron, está sarnoso, es una peste, contagiará a todo el barrio, inmundo. De pronto, una voz se destacó entre las demás, diciendo, veo sus dientes, son más blancos que las perlas. La multitud se volvió. ¿Quién pudo hallar hermosura entre aquellas inmundicias? ¿Quién era aquel espectador piadoso? ¿Quién entre las sombras halló un punto luminoso y habló de tal blancura, en lo único que restaba del pobre perro? Uno volvió su mirada y con asombro reconoció al bondadoso, alzó las manos y exclamó en un fuerte suspiro, ¡Este es Jesús! Así termina la fábula. El perro muerto es de León Tolstoy, el novelista ruso, considerado uno de los escritores más importantes de la literatura mundial. Su moraleja es fácil de entender. Hemos de huir de la maledicencia, a fin de no satirizar al prójimo, y hemos de procurar descubrir las cualidades de aquellos que nos rodean. Se cuenta que sobre la tumba de un hombre, avezado en hablar bien de todos y mal de nadie, se grabó este epitafio. Siempre buscó lo mejor de los demás y nunca dejó de encontrarlo. Así pues, debe ser nuestro proceder, de acuerdo a la regla de oro que nos da nuestro Señor Jesucristo, tratar a los demás como quisiéramos que nos tratasen a nosotros. El apóstol Santiago nos dice en su carta, capítulo 3, versículo 2, El que no tropieza en palabra es varón perfecto, porque puede regir con el freno a todo el cuerpo. Señor, enséñame a hablar correctamente, de modo que a nadie hiera con mis palabras, y a todos elogie sin faltar a la verdad. Dame vista penetrante para descubrir las cualidades de los que me rodean, y para callar sus defectos, para que mi lengua, lejos de actuar como veneno corrosivo, sea el factor que una las inteligencias y las voluntades en lo que está de su parte. Amén. Y yo me pregunto, ¿sobre mi tumba o sobre la tuya? ¿Se podría poner el citado epitafio? Siempre buscó lo mejor de los demás y nunca dejó de encontrarlo. Hasta aquí llegamos por hoy. Será hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios te bendiga y la Virgen Santa te proteja. Amén. Una luz en tu vida con el Padre José Antonio Medina.